Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes, muchas gracias Randy por estar acá en este espacio y poder dar a conocernos este trabajo que voy a presentar, que nosotros le hemos denominado Psicogrupos WhatsApp. Esto es un servicio de orientación psicológica a distancia que comenzamos a desarrollar desde el día 26 de marzo, a pocos días de haberse decretado las primeras medidas del aislamiento sanitario en nuestro país y que justamente motivados por esta situación de la posibilidad, o vamos a decir, la menor posibilidad que iban a tener las personas de acceder a los servicios habituales de salud mental y de psicología, pues buscamos entonces una alternativa para que las personas pudieran expresar el conjunto, vamos a decir, de malestares, de emociones, de problemáticas a nivel de lo subjetivo, de lo psicológico, que estuvieran sintiendo producto de todo el efecto de esta pandemia de la COVID-19, sobre todo los seres humanos, sobre todo nosotros las personas que hemos reaccionado lógicamente ante esta adversidad. Entonces este servicio, nosotros lo pensamos inicialmente en el servicio de mensajería de WhatsApp, con un alto reto profesional porque realmente no teníamos ninguna experiencia previa de este tipo de trabajo en el entorno profesional cubano. Desde la sección de orientación psicológica de la Sociedad Cubana de Psicología, hicimos como esta convocatoria, este llamado, iniciamos este trabajo apenas 8 psicólogos inicialmente y hoy somos 58 psicólogos que estamos trabajando durante prácticamente todo el día, o sea, el servicio y dice a su trabajo es las 9 de la mañana y trabajamos hasta las 10 y 30 de la noche. Estos 58 profesionales de la psicología, todos somos miembros de la Sociedad Cubana de Psicología, de la salud, de la Sociedad Cubana de Psicología y además representamos también a diversas instituciones del SIGMA, de la propia Universidad de La Habana, de Salud Pública, o sea, hay una participación realmente de muchas instituciones en este proceso. Nosotros, ahí en la lámina un poco están algunos rostros, la mayoría de los rostros de las personas que estamos detrás de esos grupos de WhatsApp. La intención de este servicio además es trabajar la orientación psicológica a distancia, pero además en grupos. Realmente el segundo reto ha sido, bueno, cómo trabajar estos procesos de ayuda psicológica a la población que tanto lo necesita en estos momentos en grupos de muchas personas que acceden a la misma vez a esos procesos, no del trabajo del chat. Por lo tanto hemos tenido que un poco trasladar todo lo que es el proceso de la orientación psicológica, en particular de la orientación psicológica a grandes grupos, a un espacio virtual como son estos grupos de WhatsApp. Los grupos, que bueno, fue un poco las primeras debates que tuvimos a nivel profesional, bueno, qué grupos un poco convocamos. Comenzamos justamente convocando grupos inicialmente que sabíamos que era la población que tenía más posibilidades de estar afectada, como era justamente el grupo de las familias que tenían niños y adolescentes en sus casas, por todas las preocupaciones que aquí se han ido explicando, los grupos adultos mayores, los jóvenes. Y inicialmente estos grupos además fueron, vamos a decir, empezamos con un chat para cada uno de estos grupos, sin embargo, por ejemplo, el grupo de jóvenes y el grupo de familias con niños y adolescentes se han tenido que ir abriendo más por la gran cantidad de personas que han acudido a este medio de comunicación y de trabajo en estos grupos. Tenemos en estos momentos funcionando 15 chats. Nosotros ahí en la lámina estamos mostrando cuáles son esos 15 chats. En un día de trabajo estando funcionando esos 15 chats pudieran asistir, o sea, pudieran estar accediendo al servicio de los psicodrupos WhatsApp aproximadamente 2.500 personas. Y estos chats además han accedido personas no solamente de La Habana, sino de otras provincias del país y de otros países también, ¿no?, que han estado ahí compartiendo con nosotros, incluso psicólogos de otros países que han estado en estos grupos colaborando. Nosotros trabajamos además como equipos de coordinación, o sea, en cada chat al ser ya 58 psicólogos, estos 58 psicólogos todos somos de La Habana en estos momentos, pues hacemos trabajo de equipo de coordinación como lo haríamos en un grupo presencial, o sea, preparamos la sesión, debatimos precisamente cuáles son los temas que vamos a trabajar, respondiendo también lógicamente a las demandas que las personas que van haciendo en este chat. O sea, hacemos toda una preparación y hacemos posterior a la sesión de trabajo en el chat una discusión de nuestro equipo de coordinador sobre qué pasó en la sesión, cómo vamos a hacer para ir mejorando este trabajo. O sea, ha sido además de un servicio de ayuda muy bien recibido, vamos a hablar un poco después de esto de la evaluación del servicio que estamos teniendo, un proceso también de aprendizaje para todos los profesionales de la psicología de cómo trabajar en estos nuevos espacios, nuevos virtuales que existen hoy en día. Es una posibilidad que se abre y que la han podido aprovechar. Exactamente. Un reto profesional muy alto, pero sobre todo una posibilidad también para las personas que pueden acceder. Sabemos que todas las personas no pueden acceder lógicamente a estos medios, pero los que han podido, pues han recibido realmente una atención además sistemática. Nosotros hemos ido recorriendo en estos chats un poco por todo lo que ha sido el proceso de adaptación psicológica de las personas a esta situación, de adaptación con las desadaptaciones y con las reacciones que estos procesos tienen en sí mismos. Y bueno, hemos además podido ir entonces trabajando temas que responden también a esos diferentes momentos de crisis emocionales, de procesos que van transcurriendo. Nosotros, por ejemplo, en estos chats hemos trabajado temáticas que algunas se habían mencionado ya aquí anteriormente, como son todos los temores al contagio, como es el tema de qué hacer el aislamiento sanitario, todas las situaciones de convivencia intensa de la familia, el tema de los niños, en fin. Una serie de problemáticas que hemos ido trabajando para justamente brindar y construir recursos, porque bueno, la orientación psicológica no es solamente yo doy consejos, es también cómo hacemos, ¿no? Cómo aporta también esas personas del grupo a ir dando herramientas a las otras personas que están ahí en el chat, a ir construyendo alternativas. Por ejemplo, muchas infografías que se han hecho en estos chats han sido infografías donde los propios miembros del chat, porque bueno, los grupos de jóvenes, por ejemplo, muchos estudiantes han contribuido a hacer estas infografías, han construido determinados recursos para transmitirle a las demás personas. Pero no, para que esto también les deje una mirada hacia el futuro. Es decir, porque hay personas que ahora no pueden hacerlo porque están en el aislamiento social, pero hay personas que no pueden ir a la consulta porque por sus condiciones físicas, etc. Y ahora se abre un nuevo camino, yo creo, también para las condiciones normales. Por esa razón también nosotros estamos haciendo una evaluación de este tipo de servicios. O sea, ya incluso lo hemos denominado como un servicio de orientación psicológica a distancia y lo estamos evaluando. Estas evaluaciones están dadas sistemáticamente en las mismas sesiones. O sea, cada sesión de trabajo se evalúa por parte de los usuarios y hemos hecho también una evaluación. Ya llevamos 40 días trabajando. Por lo tanto, después del primer mes hicimos una evaluación para ver justamente cuáles son los indicadores. Estamos construyendo los indicadores de evaluación de este servicio y de ese modo, bueno, poder justamente validar esta experiencia que realmente ha tenido hasta ahora unos buenos criterios por parte de los usuarios. Ha sido realmente grupos que han permitido hacer contención emocional, brindar alternativas diferentes, cómo ver todo este proceso de adaptación psicológica a esta pandemia. Yo quisiera realmente, antes de terminar, decir dos cosas importantes. Primero, agradecerle a estos profesionales de la psicología urbana que de manera voluntaria hemos estado trabajando en este psicólogo WhatsApp. Agradecerle a todos porque realmente esto ha sido un proyecto que sin ellos tampoco fuera posible. Agradecerle a todas las personas que han accedido a los chats y que están cada día con nosotros dando también sus aportes y teniendo la valentía de pedir ayuda porque yo creo que también hay que enseñar a pedir ayuda. Esto es un proceso muy complicado y las personas tienen que saber que existen justamente medios para pedir no esa ayuda psicológica.